Sí, en realidad ya lo acabamos de presentar, hicimos un pedido de informe sobre la situación que sucede ayer en el marco de la Expo Invierno 2023, donde se presenta la banda El Rojo Dío, un grupo de música que venía presentando en sus redes, o en las redes, que lo iba a hacer en el marco de cierre de campaña. Ahora, entendíamos por algunos comentarios que teníamos de vecinos y vecinas, que iba a hacer en el cierre de campaña del PRO, como sucedió en el MAITEN, que fue parte del cierre de campaña del PRO. Eso sucedió ayer anoche, en el marco de la Expo Invierno, presentamos un pedido de informe al Ejecutivo Municipal, solicitando a quién pagó y por qué se da en el marco de un cierre de campaña, que es legítimo y está bien, incluso seguramente a mucha gente le gustó, pero en el marco de un acto oficial. Y en el medio, entre que veníamos de la oficina del municipio al Consejo, nos enteramos de que Tazeta, candidato del PRO, reconoce públicamente en el FMSOL, en el debate que había hoy en la mesa de candidatos, que sí, que eran parte de sus actividades de cierre de campaña, que sí, que decidieron hacerlo en el marco del Expo Invierno de acá, de Esquel. E incluso, y lo que también nos parece por ahí grave, es que él no estaba de acuerdo y se dejó la imposición de Nacho Torres, el candidato a gobernador, lo cual agrava para nuestro entender la situación, porque entendemos que quien se ofrece como candidato a defender los intereses y los deseos de los esquelenses, que está sujeto en una situación tan mínima a los intereses de Nacho Torres, de lo que va a ser su futuro gobernador, lo cual habla de una nula capacidad de tomar decisiones y de negociaciones, vayamos por ahí a más concreto, o sea, si él no puede decidir en el marco y cómo se va a desarrollar la campaña en su ciudad, cómo creemos que el día de mañana va a defender o no los intereses de los esquelenses. De manera que, como conclusión, ahora estamos por reelaborar un nuevo pedido de informe, solicitando al intendente de los informes cómo se toma la decisión de hacer un acto partidario en una fiesta que es de parte de todos los ciudadanos de Esquel, y que se aclare esta situación, ¿no? Al fin y al cabo, supongamos que la banda la paga el PRO, todo el sonido y todo lo demás, si los gastos también corrieron por parte del municipio o del partido, y cómo ve, ¿no?